El grupo en realidad se llama Antigal, pero bueno, esta noche faltaron dos compañeros y lo nombramos Los Corajudos. Bueno, Los Corajudos lo nombramos así porque hay una canción que se llama El Corajudo. Bueno, y hoy lo expliqué, así que si vos escuchaste sabrás por qué. Le cedo la palabra acá a mi amigo, que él es un grosso el colo y es el director del grupo, así que... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, para armar este grupo es un desprendimiento de Antigal, sería como el apéndice, como la parte que nadie quiere. Y lo buscamos a Marco, que es joven, baja un poco el promedio de edad del grupo, está bueno. Y bueno, y nos largamos a ver qué pasaba, ensayamos ya como hoy en la siesta y bueno, y antes de ayer. Y acá estamos, vinimos a colaborar y pasamos bien, ¿qué es lo que es? Bueno, a pesar del corto tiempo de ensayo, demasiado bien. Demasiado bien, lo que pasa es que la verdad que los otros dos integrantes, Matías y Emilio, tienen un problema con el alcohol, ¿viste? Entonces nosotros fijate, nosotros queríamos tener como un grupo un poco más sano, ¿viste? No, mentira, mentira. No, no, es obvio que es joven, es obvio que... No, obvio, capaz que lo toman en serio, no, nada que ver. Bueno, Marco, es como que... ¿un grupo nuevo? Sí, qué sé yo, un agregado, o sea, yo vine a ocupar el lugar del Matimarro, o sea, un butacón así grande me dieron los muchachos, pero bueno, hicimos lo que pudimos ahí, la rebuscamos un poquito. Está rodeado de músicos, excelente. Sí, aparte, es muy fácil tocar con ellos, o sea... ¿Así ni tienen que tocar? No, 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 es una locura. Aparte, es un flash, porque yo de chico los iba a ver a Antigal, y ahora con unos cuantos años más, y ya, viste, de pelo bajo de los brazos y todas esas cosas, me toca tocar con ellos, ¿me entendés? O sea, un poco más grandecito, no tanto, pero sí. Interesante, muy interesante. Re interesante. Edito, ¿hace cuánto que tocan? Claro, ahí como dijo Marco, que ya, este, medio que dio a entender que tenemos unos cuantos años que hace que estamos tocando. Ensayamos poco, pero hace un montón de años que estamos tocando, yo ya perdí la cuenta, no sé, qué sé yo, 15 por ahí, no sé. Que nos conocemos y que estamos tocando, sí, sí, sí. Hay diferentes formaciones, por ahí, pero, por ahí dejamos de tocar y volvemos, porque tenemos la suerte de ser amigos, entonces compartimos la vida y después nos ponemos a tocar. Bueno, ¿qué les parece la propuesta de Bomberos? Está buenísima, porque, bueno, venimos a colaborar, como decía Colo, nos sumamos a la movida y entre todos hacemos fuerza para que crezca la institución, para dar una mano. Bueno, Colo, ¿cuáles son los próximos objetivos de la banda? ¡Ay! Nosotros, el primer objetivo cada vez que nos juntamos es ver quién prende el fuego. A veces vamos a ensayar, pero no sacamos los instrumentos del estuche, es la verdad, ¿cierto? Estamos en esa etapa de los ensayos. Ahora tenemos una tocada el viernes que viene, ¿no es cierto? En este formato tocamos el viernes que viene Matilde, por ahí. Y después hay una peña en Santo Tomé, dentro de 15, 20 días, pero no sabemos todavía cómo vamos. ¿Vosotros nos vamos a estar enterando, entonces? ¿Tienen Instagram? Yo no, vos sí, vos sí. Bueno, el que quiere más información, que lo siga a Dirito. Totalmente, ahí, ahí. Que nos sigan, que nos sigan. La la vida, la la vida, la la vida, la 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 la. La la vida, la la vida, la 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 la. Caballo por el norte y paso un cancho sumando. Y atrás una maña, el oro es que lo traigo al canto, te amo. La la vida, la 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 la, la la la. La la vida, la 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 la, la 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 la. La 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 la. Me topé con un zorrito, me topé una ya la la la. Me topó con tus ojitos, chivitas, ¿cuál que será? La la la, la la la, la 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 la. El otro día por la casa pasó la tía rosa. Andaba desesperado buscando a conseguir que cosa. Y aquí la 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 la. Panalá, la 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 la, la 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 la. Igual que aquellas cajitas, los de abajo se han unido Pa' cantar al rato grande cuando saquen el hundido Chilita, erija del monte, ojito de esa chacaba Que me ha dado para trampearte mi hija y miña palabra La 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 Gracias.